Noticia de impacto en el Matutín. Reporta la muerte violenta de dos personas en San Pedro Sula. Cuéntenos, Orlin Martínez. Noticia de impacto en el Matutín. Buenos días, Ramón Matut. En efecto, estamos ubicados en las siete calles del barrio Medina de San Pedro Sula, donde se registra la muerte violenta de dos personas. Dos hombres han sido acribillados. Estamos exactamente donde antes era un negocio conocido como Pineco, muy conocido aquí en el barrio Medina de San Pedro Sula, donde de acuerdo a la información que se maneja en este lugar, son dos individuos que pretendían asaltar un bus y fueron abatidos a disparos por personas que transitaban por la misma zona. Reitero, serían dos asaltantes los que han sido acribillados en este lugar. Han quedado retirados los dos cuerpos y podemos observar a este jovencito con un pantalón color negro, unos tenis blancos y una gorra color negro. Ahí podemos observar y vamos a dialogar con Eduardo Cotto, porque Eduardo ha llegado también aquí y lo que se presume, Eduardo Cotto, es que se trataría de dos asaltantes. Así es, se tratarían de dos jóvenes que de acuerdo a versiones de comerciantes aquí, que han llegado aquí, han manifestado, ya no aguantamos la ola de asaltos que todos los días se dan en este punto de la 7 calle 3ª avenida, que divide al barrio Medina con el barrio Concepción acá en San Pedro Sula. Y han manifestado, son asaltantes, ya no las aguantábamos. Y se ha dado este hecho criminal que deja a estos dos jóvenes muertos, uno aquí en este punto de la 7 calle y el otro que se encuentra aproximadamente a más de media cuadra frente a una tienda de nombre Elsa. Ahí ha quedado el otro cuerpo del otro supuesto asaltante y que anda una pistola encamisada de acuerdo a lo que hemos logrado ver. Bueno, me parece, Eduardo, que ha llegado un pariente, ha llegado un pariente de una de las víctimas. Aparentemente esto es justicia por su propia mano, como decimos popularmente. Es que esto es lo que se maneja porque aquí han manifestado, nos han acercado alguna gente y nos han dicho que eran asaltantes, ya no aguantábamos. Y entonces de eso se trata. Aquí parece que estamos al viejo oeste en estos casos, porque llama mucho la atención que si se están dando constantemente hechos aquí, no haya presencia policial en este punto estratégico de San Pedro Sula. Totalmente de acuerdo. Eduardo Cototávora, ya ha llegado la madre de uno de los supuestos asaltantes y ahí la ven abrazando a su hijo que ya se ha muerto en el pavimento de este lugar. Es la esposa, según lo que nos dicen. Bueno, licenciado Ramón Matute, si no tiene ninguna consulta, vuelvo a estudios. Noticia de impacto.